Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión que se ha vuelto una locura, nos sacó el sistema, estamos transmitiendo directamente en una cámara, así que pues gracias por esperar, gracias por conectarse, esto está volviéndonos locos, pero ahorita nos alineamos y dejamos que sea Dios el que tome el control, vamos a esperar que se conecten algunos, mandando mensajes aquí mientras se conectan, verdad, no sé si quieras saludar Angélica en lo que yo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, y este pues aquí estamos un poco apenados, claro que no fue por nuestra parte, si ya fue cuestión de, no sé si alguna actualización de Facebook que esté fallando, no sé. No nos dejaba conectar, no nos dejó conectarnos de hecho. Para empezar pues hay que ver si nos escuchan bien porque ya ni sé por qué sonido nos están escuchando. Para empezar yo tengo el micrófono apagado. Quien está por aquí, sí, pero se supone que estoy acá y no sé si estamos acá o dónde, o dónde, a ver Facebook. Pues alguien que esté ahí conectado que nos pueda decir, si nos escuchan bien. Y pues aprovechamos para darles la bienvenida a todos ustedes, díganos desde dónde nos están mirando, desde dónde nos miran, o a qué lugar pertenecen, ¿no? Que es lo mismo, ya estoy cancuncleando. Pero es que sí me puse un poco nerviosilla ahí con los tiempos. Ok, muchas gracias, hermana. Y pues para saber de dónde nos miran y mandarles un saludo, estar orando por ustedes, por su lugar de donde residen. Les recordamos nuestras redes, estamos transmitiendo por reparadores de portillos, así también como Iglesia Viva, y a su vez en los grupos que administramos, que son citas bíblicas, el grupo de cristianos y el grupo de A Ti Mujer. Estamos transmitiendo en vivo en todos esos grupos y páginas, y también estamos transmitiendo por mi canal personal, Angélica Cruz Esporano. Pues de hecho no. ¿No? No, de hecho no. No se hizo. No, no, no. Bueno, de esta manera lo vamos a poner, en caso de que no se pueda. Sí, por lo pronto vamos a quitarlo para no tener una tentación de estarlo moviendo, ¿verdad? Así es. Y de este vamos a, vamos a estar ahí, subiéndolo posteriormente a la página, al canal de YouTube. Y a la página reparadoresdeportillos.com, ahí están, ahí encuentran todo lo que ha, todos los estudios, ¿no? Ahí están en la página, y en la página de Facebook, y el correo electrónico, y todo. Yo creo que es un buen tiempo, sí, déjennos ubicarnos un poquito, saludemos allá a Venezuela, saludemos a la hermana Rizbel, ¿cómo siguieron? Carla también estaba conectada. Carla, mi prima. No, Carla, mi bebé. Carla, ah, ok. Carlita. Muy bueno, muy, muy bueno. Este, ok. Pues, ¿qué les parece? Sí, para empezar y que tome control Dios de esto, pues que vamos a tener un momento de adoración, un momento de alabanza, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos calme, porque sí, estuvo interesante. Teníamos todo listo y se apagaba el programa, y luego no nos dejaba conectarnos, y bueno, ha sido, ha sido un tema que ahorita, terminando la reunión, pues me voy a dedicar a, a ver qué pasó, porque está, está interesante. Sí, no, y hay veces que así pasa. A lo mejor alguien, alguien no había podido entrar y Dios no quería que se pasara o se perdiera eso, ¿no? Todo obra para bien. Todo obra para bien. Así que, eh, déjame ver nada más otra cosita aquí. ¿Dónde estamos? Pues si quieres sigue platicando en lo que. Y pues, ¿cómo han estado? Nos gustaría saber qué, qué les han parecido estos temas. Han estado mucho más participativos y nos da mucho gusto. Hemos seguido teniendo ayudas en consejería, que también nos da mucho gusto. Entonces, créanme que hay veces que nos dicen, es que no queremos molestar, pero para nosotros no es una molestia, es todo un placer poderles ayudar, poderles estar apoyando. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Estar apoyando a cada uno de ustedes. Y también les ha tocado a algunos de ustedes apoyarnos a nosotros como familia. Y esa es la función de la Iglesia de Cristo. Apoyarnos, eh, demostrar el amor los unos con los otros. Que aprovecho para darles un mensaje que me dijo mi nuera Carla y mi hijo David, que les están muy agradecidos a todos aquellos que estuvieron apoyándoles con oraciones y también con ayudas económicas, con ofrendas, en toda esa situación que estuvieron ellos pasando. Y la verdad que hay mucha gratitud en nuestro corazón y pues cómo no agradecer a Dios cuando estamos viendo que, eh, que se está manifestando Dios, el amor de Dios, cómo Él abre puertas, cómo va, eh, acomodando todas las cosas para nuestro bien. Y hay muchas veces que nosotros no entendemos lo que está pasando, pero con el tiempo podemos entender. Y siempre, siempre, cuando hay amor, siempre va a traer vida, vida en abundancia y vamos a ir sembrando y sembrando y sembrando. Ok, a ver, voy a hacer otro cambio aquí. ¿Esto está prendido? Sí, pero yo creo que hay que acercarlo un poquito más. A ver, a ver qué tanto. Ah, acerco más de allá. Sí, pero se cayó. A ver ahí, ¿cómo se, cómo se escucha ahí? ¿Se escucha mejor o peor? Dice que se escucha muy despacito. Muy bajito me están diciendo. Bueno, sí, sí. Sí, sí, quitamos. A ver, voy a poner otro. Voy a poner otro. No, 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 aquí. A ver ahí, ¿cómo se escucha ahí? Mejor. O peor, me pueden decir, por favor, antes de iniciar. O de plano, digo, para hacer un cambio sí necesito que me digan. Sí, sí tienes. Si está. Sí, ¿y tú? También. Ok. Este, sí necesito que me digan si estamos bien con este volumen, con este micro. y ya para, para iniciar, ¿no?, para iniciar, no, nobody, no me dicen, bueno, a ver, otra cosa que pudiera hacer, ¿cómo me puedo cambiar?, a ver aquí, bueno, bueno, si está muy bajito, bueno, pues este es el que mejor da, señal, pero alguien que nos diga si, si nos escuchan, Marta, Sadia, alguien que nos diga que ya se escucha bien, ¿dónde dice?, es que no veo dónde están los, Ángel Rodríguez, ok, bueno, muchas gracias, entonces, pues vamos a seguir con este micro y ya después revisaré cómo resolver esto, dos grandes noticias, dos testimonios, este, el Marta, si andas por ahí, resulta que ayer le hablaron de un trabajo al que aplicó, que ella no sabía, gracias, Sadia, gracias, ella no sabía ni para qué le habían hablado, le ofrecieron un trabajo, no supo ni el sueldo, ni nada, ella fue y entregó los papeles porque una buena amiga de ella la recomendó y hoy le dijeron que pues el puesto al que había aplicado era para una subdirección de un área, ¿no?, entonces ya está contratada, me habló bien, dándole gloria a Dios por ese milagro y pues bendito sea Dios, también a Javier, este, ayer mismo, no, eso fue antier, me hablaron y le hablaron, perdón, perdón, y le dieron un trabajo de capacitador en jefe en una clínica muy, muy grande aquí en Hermosillo, este, y pues mi compadre no nada más le están dando un trabajo, sino que Dios lo está poniendo en una posición, está restaurando su posición como persona, como varón, él decía que ya no podía hacer mucho porque tenía 70, tiene 70 años o 71 años y Dios lo está poniendo como, como en su momento, este, ah, se me fue el nombre, eh, como Moite, no, después de Josué, como Caleb, cuando le dijo a Josué dame ese monte, todavía tengo fuerzas, ¿no?, a los 80 años para ir a conquistar un monte donde había gigantes. Buenas noticias, seguimos orando, hay muchas cosas que, que, que están pasando, yo, yo los animo a que no dejemos de, de seguir el camino, acuérdense que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y, y es la puerta estrecha, y estamos tan acostumbrados, tan, pero tan acostumbrados a temas religiosos, a instrucciones religiosas, que no entendemos el, la totalidad del amor, que no entendemos la totalidad de, 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 de lo que implica que la contracultura del amor, que es sin juicio y sin condenación, pero sí con firmeza, sí con, con amor, sí con dirección, eh, llega y entra a la familia y se rompen muchas cosas. Estamos acostumbrados a pedir justicia. Es que, eh, no estoy de acuerdo con esto, yo quería que fueran las cosas de esta manera, y Dios no trabaja así. Acuérdense que Dios es un rey, y como rey, es, va, se va, se va a oír feo, feo, pero es autoritario. Él toma las decisiones. Ahora, nuestro rey no es autoritario en el tono que, que implica el autoritarismo humano, sino que él dice y establece camino de vida o camino de muerte, y de ahí en adelante, pues, toma las decisiones. Y las consecuencias que tenemos generalmente es porque tenemos o tomamos decisiones que, pues, no nos convenían en su momento, pero nos parecieron propicias, ¿no? Hoy vamos a hablar, eh, vamos a continuar, recuerden que estamos en la serie de pactos, en las vestiduras, y hoy vamos a hablar de una vestidura que a lo mejor muchos ya, ya conocen, que es la armadura de Dios. Este, vamos a ver de qué se trata, por qué implican las vestiduras, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea él el que hable esta noche, que sea el mismo Jesús, el maestro, esta noche, y que nos revele esos secretos que podamos llevar al día a día, en nuestra vida, ¿no? Eh, hay tres, entonces, testimonios. Ah, tres, ¿qué más? Sí, porque Fernanda, la hija de la hermana Elizabeth. Ah, es cierto. También consiguió trabajo ya, y hoy es su primer día, así que, pues, sigamos allí, orando los unos por los otros, porque, créanme que el más interesado en que nosotros nos acerquemos, y... La cartera. Gracias. Yo quiero. Perdón. De este... Él es el más interesado en que nosotros hagamos las cosas como conviene, ¿no? Que nos acerquemos a él y le digamos, ¿sabes qué? Padre, Dios, Señor, como tú le llames, y abras tu corazón a él y le digas lo que está pasando, lo que tú estás necesitando. Y, 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 créanme que... Como todo padre es así como, wow, o sea, mi hijo me necesita, o sea, a mí me encanta cuando llegan mis hijos y me dicen, mamá, ¿me puedes ayudar en esto? Y yo así como de, ya están grandes, pero aún me necesitan. Y, 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 y para mí, o sea, es, es muy bueno todo, todo eso, y, y, pues, les invitamos a que también nos den la oportunidad de apoyarlos en, en, en sus necesidades, orando también por ustedes. Pues sí, entonces, tres testimonios y los que vienen. No nos desesperemos. Recuerden que somos humanos y la regamos todos los días. Dice, Ángeles, que casi no se escucha otra vez. A ver, eh, casi no se escucha. A ver, ¿qué podemos? Voy a ver este otro. A ver si nos puede decir, Ángeles, si se escucha mejor aquí. A ver, bueno, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Ángeles. Uno, dos, 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 ¿nos escuchan bien? ¿Qué les parece ese, ese, ese sonido? Voy a apagar este. A ver, eh, ¿cómo ven ahí? ¿Se escucha mejor? Que esa cadota de onda nos puso, eh, el tema con, con el programa que tenemos para transmitir, que ahorita estamos transmitiendo directo nada más por el teléfono. Pero, bueno, ahí quiero, ¿nos puede decir, Ángeles, si se escucha mejor? Si le subes el volumen al tu teléfono, ¿no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Que sí, que ya se escucha mejor. Ok. El que se escucha más bajo, que es el mío, el, el, mi micrófono. No, pero es que ahorita está un solo, está el micrófono de la, directo del teléfono, pues no hay, no hay. Eh, ¿y ahora cómo se escucha, Marta? Díselo para que se escucha muy bien. Bueno, pues de todas las voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, espero no cansarme la garganta, pero a ustedes me van diciendo, yo voy a estar aquí pendiente. Bueno, vamos a dejar esto en manos de Dios, y que, pues que Él tome el control. Así es. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. La honra y amor. Si te la sabes, cántala con nosotros. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. La honra y honor. Señor, Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. La honra y honor. Dios, que toda la gloria. 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 Si hacemos o no, Señor, las cosas Sino que estás con nosotros porque tú nos amas de esa manera Y nos atrae, Señor, a nosotros Gracias, Señor Gracias, Dios En mí Vengo a ti, Señor Cámbiame y renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay En mí se desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Rodéame Cúmame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Caracar a vos, Señor Viviendo cada día Con el poder de tu amor Cúbreme 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 Con tu amor Rodéame Cúbreme 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 Y al esperar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Cúbreme 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 Con tu amor Rodéame Cúbreme 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 Y me levantaré como las águilas, con el poder de tu amor, Señor, cúbrenos, cúbrenos, Señor, en cada país que estamos conectados, porque estamos unidos, Señor, unánimes, juntos, Señor, para glorificar tu nombre, para alimentarnos de ti, para que seas tú, Señor, el Rey de reyes en nuestras vidas, y que día a día podamos, Señor, imitarte más, enamorarnos más de ti, llenarnos de ti, Señor, y vaciarnos de tantas cosas que tenemos en el mundo. Venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados, a tomar de tu sangre, Señor, y de tu promesa, tu sangre es suficiente, Señor, tu sacrificio es tremendo, para darnos vida y salvación, para perdonarnos, Señor, pero también para llevarnos directamente a la presencia del Padre. Nos postramos delante de ti, oh, Jesús, nos rendimos a ti por completo. Y bendecimos tu nombre y te adoramos, y besamos tus pies, y entregamos todas las cargas, Señor, de este día, de estos días. Porque tu yugo es fácil y ligera tu cargas, Señor. Cúbreme, tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, nuevas fuerzas, yo tenderé, y me levantaré, como las águilas, con el poder de tu amor. Cúbreme, con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al despertar, y al despertar, nuevas fuerzas, yo tendré, y me levantaré, como las águilas, con el poder de tu amor. Oh, Señor, el poder de tu amor, nos trae libertad. Oh, Señor, el poder de tu amor, Señor, rompe cadenas, rompe cautividades, Señor. Gracias porque, al despertar, y al despertar, cobramos nuevas fuerzas, a través de tu amor. Y tu palabra dice, Señor, que los que esperan en ti, levantarán las alas, como las águilas, Señor, y renovarán sus fuerzas, Señor, también con el búfalo. Estamos en ti, Señor, escóndenos en ti, cúbrenos con tus brazos, con tus alas. Ahí queremos estar, Señor, ahí queremos permanecer, Señor. Bajo el poder de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver, familia, la semana pasada, estuvimos hablando de lo que interesa. Implica un pacto con Dios, de que en Dios hay dos tipos de pactos, el que se hace con él, y el que se hace por el lazo matrimonial. Y no necesariamente implica un pacto, un contrato firmado legalmente en la humanidad. Implica un pacto, un compromiso delante de Dios, ¿sí? Porque, pues, muchas veces los contratos se usan para romperse, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar, y luego empezamos a hablar un poco de las vestiduras, ¿sí? Hoy decíamos que lo que se hablaba o le decían a Jacobias a uno, el velludo y el peludo, y el otro era el tranza, y que los nombres tienen mucho significado. Aunque ahorita hay unos nombres medio raros en el mundo, este, pero bueno, ya hasta hay prohibiciones en la ley en México. Por ejemplo, había gente que nacía el 20 de noviembre y le ponían a Nib de la Red porque pensaban que era un santo, ¿no? Y es la abreviación de aniversario de la revolución. Entre otros tantos, o sea, hay nombres como Hitler, como... Como el nombre de la chipotruja, ¿no? Pues sí, María Expropiación Petronila. Porque nació el de la expropiación petrolera. Pero aquí de lo que se trata es que en el tiempo con Dios, la vestidura implicaba el cómo te decían, cómo te hablaba. O sea, cada vez que a ti te dan una palabra o te mencionan de alguna manera, es con la identidad que te ven. Y esa identidad se viene a convertir en una, en un ropaje, en una vestidura en tu vida, que hasta te la puedes creer, ¿ok? Este, por ejemplo, hablábamos de Jacob y Jacob en su momento, pues era el tranza, ¿no? Leíamos la semana pasada que él tomó del calcañar o del talón a su hermano cuando nació y le decían, oye, pues tú, ¿de dónde te abriste paso? Y a partir de ahí, sus características fueron el tranza. Y dice que Jacob era un hombre apacible, que no le gustaba el campo, que estaba, que era hombre de tiendas, que andaba ahí pegado con su mamá. En cambio, Esaú era un hombre de casa, del campo, que era pastor de ovejas, que era cazador y era los ojos de su papá. ¿Sí? Cuando, aquí hay un tema muy interesante. Y aquí vamos a tomar esa porción de la Biblia, me ayudas a buscarla, por favor. Este, la promesa de Jacob. La promesa de Jacob. 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 Hay un tema muy interesante que es muy recurrente en la palabra. Y yo creo que aquí vamos a poder aclarar muchas cosas. Eh, eh, pero es a Rebeca, ¿no? A Isaac. A Isaac. O sea, Rebeca. Esperan, ahorita les voy a decir. Es que todo se cayó. Eh, estamos hablando de Génesis veinticinco, ¿ok? Génesis veinticinco. Fíjense cómo está este, este asunto. Dios responde a la oración y le dice a, 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 a... Ese, ese, ese es el veintiocho. Veinticinco, veinti... Ese es a, a, a Sara cuando le dicen que dos más iban a estar en el siguiente, ¿no? Sí, pero no es a Sara. No, no, no. No, no, no. Ok. No, perdón. Eh, es que todos lo teníamos en el programa. Y se cayó. Y se cayó. Y le dolió. Génesis veinticinco. En el capítulo veinticinco de Génesis. Y dice que no funciona. Ahora sí. Aquí está. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abram. Abram fue padre de Isaac y tenía cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca. Hija de Betuel, el arameo de Padán, de Padán Aram. Hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al señor en favor de su mujer porque ella era estéril. El señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Primero, primer principio, cuando el varón toma la posición de sacerdote en su casa y trata de la manera correcta a la mujer como a vaso más frágil, sus oraciones van a ser escuchadas. ¿Sí? Pero cuando la mujer le rezonga al varón todo el tiempo y el varón, en lugar de tratar como vaso más frágil, la trata de fatua, de necia, de ¡Ay, me tienes harto con tu cuchillito de palo! Que para los de allá de Venezuela, no sé cómo les dije, cuando están así, que nomás están golpete y golpete y no cobren. ¿Destropajo, dice? Yo te digo. Ah. ¿Qué es detallado? Que están tallando ahí, este, como cuchillito de palo y desesperan al hombre. El hombre rompe con el tema que nos dijo Dios que hiciéramos, que era cuidar a la mujer, amar a la mujer. No comprenderla, amarla por sobre todas las cosas. ¿Sí? En ese tiempo Jesús no había dicho como yo amé, pero el principio del amor es eterno. Ahora, cuando el hombre toma su posición, vuelvo a repetir, como sacerdote de su casa, y hace lo que tiene que hacer en relación a su mujer, que es amarla en todo momento, ¿sí? Y guiarla en amor, ¿sí? Sus oraciones son escuchadas y pasan este tipo de milagros como que Rebeca era estéril y en ese momento concibió, y no nada más concibió un hijo, concibió dos, ¿ok? Pero aquí pasa algo muy interesante. Ahora, nada más para puntualizar lo de la rebeldía, cuando la mujer hace que el hombre, con sus actitudes, ¿sí? Este, con la actitud de rebeldía o de tú no tienes razón, yo sí tengo razón, no nada más está castrando al sacerdote de la casa, sino que está provocando que este hombre no crezca y no se haga responsable delante de Dios al quererlo instruir. Esa va a ser otra serie, va a ser otra historia y va a estar muy interesante. Pero cuando el hombre toma su posición, pasan este tipo de milagros. Pasan este tipo de milagros. Y lo primero que tenemos que hacer, hombres, para poder pasar este, que pasen este tipo de milagros es nosotros someternos a Dios. Porque a final de cuentas, como iglesia, y fíjense esto que les voy a decir, como iglesia, tú y yo, la mujer y el hombre, los creyentes, hombres y mujeres, pertenecemos a la iglesia. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y la novia de Cristo es mujer. Entonces, nosotros como varones, también tenemos actitudes de mujer ante Cristo. ¿Cómo te estás presentando ante tu cabeza, que es Jesús? ¿Lo estás regañando, le estás reclamando, le estás gritando, le estás diciendo, o te estás alineando y le dices, sí, señor, dame tu sabiduría, dame tu guía, etcétera, etcétera, etcétera? Nunca había oído eso. Me quedé como el Mateo. Bueno, eso va a ser otra historia, luego te la platico bien. No, es que lo oí y así como, no entendí, pero así. Pero bueno, volviendo al punto, Rebeca era estéril, Isaac ora, y Rebeca concibe. Y dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Imagínate el dolor que ha de haber sentido Rebeca. Pues yo no lo puedo saber, porque no soy, nunca voy a, ¿eh? Nos vemos súper rojos. yo no voy a, 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 concebir nunca un hijo. Lo más que puedo saber es un torzón de una tripa, pero ustedes como mujeres que han tenido la, la, la bendición de tener hijos, eh, las que han tenido, este, gemelos, y que son de esos inquietos, de tremendos, me imagino que han de ser unas broncas. Con unos de ciente. Pues bueno, ahí sí ustedes den testimonio. Pero para, imagínense. Imagínate dos, y lo que se están peleando. Y que diga esto, Rebeca dice, ¿para qué vivo yo? Y dice que fue a consultar a Dios. Y Dios le contestó algo bien interesante. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán en, desde tus entrañas, dice. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta promesa se le dijo Dios, a Rebeca. Y Rebeca no se la comunicó a Isaac, se quedó con ella. Dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. Y el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano haciada al talón, y lo llamaron Jacob, que significa el tranza. Isaac tenía 60 años, cuando Rebeca dio a luz, a los mellizos. 60 años. Dice que, que, que los niños crecieron, en verso 27, estamos en Génesis 25, verso 27. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob, era hombre pacífico, que habita en tiendas. Isaac amaba más a Esaú, porque le gustaba su, lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Pero imagínenselo a los dos, hijo de papá, hijo de mamá. Uno lo que quieras papá, el otro lo que quieras mamá, con tal de que, del otro no salir a cazar, y quedarse en la tienda, pues hacía lo que la mamá. Porque había favoritismo, de, de, de uno, hacia un hijo, y el otro papá, al otro hijo, y era un. Y aunque digamos, en este mundo, que Cristo nos da, que no hay favoritismos, entre los hijos, el que más se acerca a uno, el que más se, ojo, ojo con lo que voy a decir. Yo como papá lo sé, a lo mejor tú me vas a ayudar. No oigas Miguel. ¿Qué? No oigas Miguel. No hay, no hay diferencia en el amor, que le tenemos a los hijos. Pero si hay favoritismos. Definitivamente si hay favoritos. Yo creo que, uno, uno va inclinándose, a las necesidades de ellos. A veces, nos vamos a inclinar más a uno, porque se tiene más necesidad, que es lo que a mí me ha pasado. Y de repente, tenía más necesidad del otro, y me inclinaba más al otro, y de repente me ocupaba más el otro, y pues era el otro, ¿no? Pero así como de que, sienta más amor. No, más amor no, más amor. Yo creo que, cuando, 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 cuando nació el Carlitos, yo le decía al señor, ¿cómo, cómo me llenó, el, el poder amar a este niño? Cuando me enteré que venía la Laurita, para mí fue un, un, un choque, porque decía yo, señor, ¿cómo voy a dividir mi corazón? Y yo, y después me mostró el señor, y ustedes me van a, me van a poder, eh, refutar esto, no. No es que te divide el corazón, te hace un corazón completamente entero, para el hijo nuevo, ¿no? Y el amor es especial y pleno para cada uno de los hijos. Si hay actitudes diferentes, hay comunicación diferente, en este caso, si, había una división, y ni el, ni el mismo padre lo, lo, lo profetizó. Dijo, las dos naciones se van a dividir desde ahorita que estás en el, en el vientre. Y el menor va a ser, va a servir al mayor. En este caso, es menor por minutos, porque Esaú, cuando salió, el otro salió agarrado del, del, del talón, y dijo, no, 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 si me toca a mí. Y nada tonto, volvió a meter, se volvió a meter, y ya lo sacaron. Pero bueno, aquí el asunto está, en que dice que un día, cuando Jacob estaba preparando un potaje, Esaú vino agotado del campo, dice, entonces, Esaú dijo a Jacob, te ruego me des a comer un poco de este guisado rojo. ¿Sí? Y luego le dice, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Dice, véndeme primero, le dijo Jacob, tu primogenitura. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. O sea, se sentía tan cansado, que lo que quería era comer. No le importaba. No le importaba qué. Y luego dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo, le dijo Jacob. Esaú se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Ahora, ¿qué pensaba Esaú? ¿Sí? ¿Qué pensaba Esaú? Y ahorita van a decir, ¿qué tiene que ver la primogenitura? En el tiempo de los, bueno, en este caso de Isaac y Rebeca, y en ese tiempo los pueblos, el mayor se convertía en el patriarca, y tenía la bendición del padre, y cuando moría el padre, se convertía en el jefe de familia, pero no nada más se convertía en el jefe de familia. Por ejemplo, decía, decían entre los judíos o entre las tradiciones, bueno, no eran judíos todavía, entre los israelitas, no, tampoco eran israelitas todavía, eran los hijos de Abraham, perdón, hijos de Isaac, todavía no eran israelitas. Este, se tenía la costumbre en esos tiempos, pues vaya, ¿qué? No. Ah, de que si tenían, por ejemplo, tres hijos, ¿sí? O diez hijos, la herencia se dividía en tres partes, ¿ok? En tres partes. Las dos terceras partes se las daban al primogénito, y la otra parte se dividía en el resto del hijo, en el resto de los hijos. Si tenían once, se dividía en tres partes, dos terceras partes de la riqueza, eran para los, eran para el primogénito que quedaba de patriarca, y la tercera parte se dividía entre los once. Así era como repartían la, 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 las, las herencias. No es de que dividían entre doce, y dos de esas doceavas partes se la daban al primogénito. No, la dividían en terceras partes. Porque quedaba como patriarca. Quedaba como patriarca, él era el dueño de todo, era el señor de todo, y él, pero él, la obligación de él, era mantener el orden, y mantener funcionando el clan, ¿no? Entonces, Jacob sabía esto, y sabía que Saú, este, era el primogénito, ¿sí? No sabía de la promesa de Rebeca, que Dios le había hecho, le había hecho a Rebeca. En la Biblia no se establece. Pero sí sabía que le decían el tranza, el astuto, ¿sí? El, 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 el aprovechado, ¿ok? Entonces, ve a su hermano en una necesidad, y lo que le cobra por un plato de frijoles, con chile y queso, tantito, tantito tocino, bien refritos, con unas tortillitas recién hechas, este, una salsa bandera, chile, tomate y cebolla, y otra salsita asada, una que pique, otra que no pique, y otra que medio pique, y lo ve el plato, lo huele el otro, viene cansado del camino, sediento del, digo, de ti, y, y viene cansado, y le dice, y se siente morir, a lo mejor hasta calentura traída del, la friega que se pegó en el, en el campo, ¿no? Entonces, llega y le dice, oye, dame de comer, y le dice, vente, dame tu primogenitura, y yo, ¿para qué? Quiero la primogenitura, dijo, me voy a morir, júramelo, le dijo el otro, y se lo juró, Esaú, pensó, el que me tiene que dar la primogenitura, es mi papá, y yo soy, el consentido de mi papá, aunque se la jure a este, yo me voy a transear al tranza, ¿no? Pero lo que no entendió Esaú, fue que en el momento que juró, que, que habló, y, y, y generó un pacto, por eso no podemos estar haciendo pactos con cualquier persona, ofendió a Dios, y menospreció la bendición de Dios, ahora me vas a decir, oye, espérate, pero si Dios dijo que, 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 que el menor iba, iba a ser el, el señor, o iba, el mayor iba a servir al menor, o sea, Esaú ya estaba destinado desde el vientre, a ser siervo de Jacob, sí, pero recuerda, nadie lo sabía, más que Rebeca, ok, ahora, vamos, vamos bien, se, se entiende esto, va, a ver quién nos dicen por acá, está interesante, están muy calladitos, sí, sí, están calladitos, pero bueno, va de vuelta, le jura, le hace juramento, se hace un pacto, y es aún menosprecia, la primogenitura, porque no nada más se la vende, dice, yo pa' qué la quiero, y ahí menosprecia, el favor de Dios, en su vida, ok, vamos bien, ahora, qué pasa más adelante, y aquí quiero que vean, el tema de las actitudes, si no entienden un poquito de actitudes, váyanse a la serie, que tenemos de actitudes, y véanla, y, y, y luego siguen aquí, este, lo voy a poner Angélica, pero, está un poquito, como movida la, la imagen, está como del lado, como del lado, a ver aquí, ahí, a ver ahí, mejor, pues no sé, mira como me veo, yo un punto, como del lado, no sé, entonces ya la moví, a ver, más para acá, ahí está mejor, pero bueno, es que lo puedes ver ahí, pues, lo puedes ver allá, ok, entonces estábamos, y dice, dice aquí, este, entonces, Esaú, dice, entonces, Jacob dio a Esaú, el pan, y el guisado, y las lentejas, y él comió, bebió, y se levantó, y se fue, así, despreció Esaú, la primogenitura, luego, viene el tiempo, sí, eh, viene el tiempo, a ver, dónde estamos, y nos vamos hasta el, hasta el capítulo, veintisiete, Jacob, Isaac se hace muy rico, muy próspero, sí, y dice, que aconteció que, siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, estoy aquí, y le respondió, Esaú, y le dijo, Isaac, mira, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte, ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljiba, tu aljaba, perdón, y tu arco, sale al campo, tráeme casa, y prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, tráemelo para que yo coma, y que mi alma, te bendiga, antes de que yo muera, entonces Rebeca, escuchando esto, estaba ahí de, con la oreja en la, no había puerta, no, pero había una tela, estaba muy atenta, perdón, estaba Rebeca atenta, escuchando lo que Isaac, hablaba con Esaú, y cuando Esaú, fue al campo a cazar, una pieza para traer la casa, Rebeca le dijo a Jacob, mira, oye a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo, tráeme casa, y prepárame un buen guisado, para que coma, y te bendiga, en la presencia del Señor, antes de que, de mi muerte, ahora pues hijo mío, obedéceme, en lo que te mando, ve ahora al rebaño, y tráeme de ahí, dos, dos de los mejores cabritos, de las cabras, que yo prepararé con ellos, un buen guisado, para tu padre, como a él le gusta, entonces, se lo llevas a tu padre, que comerá, para que te bendiga, antes de su muerte, pero Jacob, dijo a su madre, Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño, quizá mi padre me toque, y entonces, seré para él, un engañador, y traeré sobre mí, una maldición, ojo, lo que el papá, lo que el papá, dice sobre los hijos, alineado, o no alineado, con Dios, es lo que bendice, o maldice, a un hijo, y aquí te hago una pregunta, papá, mamá, que estás hablándole, a tus hijos, como los estás vistiendo, y no estoy hablando, de ropa, estoy hablando, de identidad, si, que identidad, o que, que programación, les está haciendo, en su cabello, eres el inútil, eres el flojo, eres el bueno para nada, no sirves para la escuela, siempre hace lo mismo, eres un rebelde, eres un travieso, que le estás hablando, a tus hijos, es más, hay cariñitos, que marcan, ay, mi pedacito de tonto, o mi, como decíamos, decíamos, este, el alguatito este, ¿cómo le, no, 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 nada más es ahí, que, 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 que escuchabas, a ver, que me puede decir, que escuchábamos, el gordo, el gordo, el gordo, y te la crees que es gordo, y mira, yo, mi mamá era, era como me decía, ay, gordita, gordita, y gordita, ya no me digas gorda, le digo, me voy a poner gorda, y estaba muy delgada, y eh, mi aquí, no, ya subí de peso, no, pero, ya eso es otro rollo, ya pasará con un saludo. Pero tiene que ver, el tema de la programación, sí, porque aprendes, que un mal hábito, es normal, aprendes, que una, una forma, en la que te ven, es normal, ahí el pobrecito, no sabe hacer nada. Pero, pero fíjate que, no todas las veces, es con una intención de, de ofender, no habrá hablado con una hermana esa, eso, que hay personas, eh, de acuerdo a, a, a la situación, o la ubicación donde viven, se acostumbra, por ejemplo, en Sinaloa, o en Veracruz, creo, que hablan, con muchas malas palabras, Alvarado, Veracruz, ajá, y, y de este, y no es que quieran ofender, simplemente, es la cultura, así hablan. pues. Pero, hay otras, que ofenden, porque, de su corazón, hay la intención, de ofender, ¿no? Y en el, en el caso de, de, de eso, de los hijos, hay veces, que los hacen, con cariño, con, con, el, de querer hacer un, un cariñito, algo así, pero, aún así, tiene, tiene peso, tiene autoridad, pues, esas palabras. Aquí estamos hablando de una bendición, que un patriarca, le iba a dar a un hijo, para ser patriarca, pero, el, 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 el tranza, que su mamá lo estaba incitando, a engañar a su papá, para quedarse con la bendición, del padre, ¿sí? Para quedarse con la bendición del padre, él le dijo, oye, espérate, si me descubre, me va, me va a decir, este, me va a maldecir, y lo que el papá decía, se cumplía. Ojo, hoy pasa lo mismo. Si tú, cuando es niño, el niño, o la niña, lo, lo tachas de tonto, lo tachas de inútil, lo tachas de, ay, pobrecito, con cariño, sin cariño, lo, lo tachamos así, y de grande, queremos corregirlos, no va a funcionar. Fíjate que, pero, déjame, déjame terminar nada más la idea, y ahorita, no se te olvide, por favor. De grande, ya no puedes corregir, de grande necesitas afirmar, porque el daño está hecho, ¿sí? Y a lo mejor lo hicimos sin querer, pero no es lo mismo corregir en, en la niñez, o instruir en la niñez, que querer instruir en la, en la adultez, en la adultez, este, y para los, de, los hombres de, de, de aquella, hombres y mujeres, de aquellas tribus, la adultez sería ya a los 12 años. A partir de los 12 años, el, al hombre necesitan afirmarlo. ¿Y cómo se afirma? Tú puedes, tú eres bueno para casar, tú sí vas a poder, si no lo hiciste de niño, no estás acostumbrado, a salir al, al campo a casar, ahorita es cuando puedes ir, y vamos, y te invito, no, claro que no, o sea, no, no es a través de los regaños, ¿me explico? Dime ahora sí. Y cuando se hace eso, ¿debe uno como padre pedirles perdón, y tratar de restaurar, o cómo sería, mira, ahí el método es, primero afirmar, y después que se empiece a sanar la relación, entonces estar hablando del perdón, ¿sí? Por ejemplo, yo me divorcié, ¿sí? Y mi hijo, mi hijo tenía un conflicto serio con su mamá, serio conflicto con su mamá, y mi hija se alejó completamente de mí, ¿sí? Y no porque quisiera alejarse, simple y sencillamente no había una manera de comunicarlo, mi hijo estaba furioso con su mamá, y cualquier cosa que decía su mamá, el otro lo tomaba y lo filtraba a través de su ira y de su furia, de su herida, cuando yo veo cómo está este tema, vengo y hablo con él, y le digo, a ver, número uno, tú no puedes cambiar a tu mamá, y estás enojado porque estás esperando que tu mamá cambie, pero realmente el que está herido eres tú, y el que está reaccionando eres tú, entonces primero, si tú amas a tu mamá, es que sí la amo, pero no la soporte, guau, 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 lo que quieran, si tú amas a tu mamá, entonces vamos a empezar a no quererla cambiar, porque no vas a poderla cambiar, ¿sí? Tenemos que empezar a entender que ella reacciona de esa manera, y por qué te afecta a ti esa reacción, y cuando empezamos a descubrir por qué le afectaba, empezó a sanar, él empezó a perdonar, y empezó a liberarse de la ira, una vez que se liberó de la ira, y que cambió la actitud de él, en base a las respuestas o a los dichos de su mamá, ¿sí? Se dio la oportunidad, y Dios puso la oportunidad para que ellos, ellos hablaran sin mi intervención, ellos hablaran, pero era de ir todos los días yo con mi hijo, a ver, ¿y ahora qué pasó? Ya estoy lo otro igual, hazle así, mira, reacciona de esta manera, levántate, no le contestes, mejor haz esto, haz lo otro, lo fui instruyendo, pero en afirmación, diciéndole, tú puedes, porque esto lo resolvió a los 17, 18 años, ¿sí? Y él había vivido enojado desde los 14, 15, ¿sí? O sea, fúrico me refiero, tres años de una frustración, ¿cuántos hijos de nosotros no están enojados con nosotros? Y nosotros seguimos enojados con ellos, porque no hay manera de que nos comuniquemos, porque lo único que hacemos es respirar por nuestro día, es que no me ofenden, no me hace caso, la honra, Sí, los papás exigimos la honra, los hijos, el respeto, y es un juicio total, aquí hay que sentarse y decir, a ver, tiempo, ¿por qué me ofende mi hija? Yo como papá, les voy a contar el caso de la Laurita, yo hablaba con la Laurita, le decía, hola mi amor, ¿por qué no me has hablado? Pues no más, oye, pero dime algo, no, es que, y la hacía llorar, y cada vez que hablaba con ella, la lastimaba, y en oración, le pregunté al padre, señor, ¿qué hago? Y él en su misericordia, y en su amor, y en su increíble sabiduría, me dijo, deja, deja que la niña, bueno, deja, conviértete en el papá de tu hija, no que ella sea tu hija, y yo, a ver, ¿cómo? Sí, si tú eres, si Laurita es tu hija, son tus necesidades, las que quieres suplir, porque es mi hija, yo quiero a mi hija conmigo, yo quiero que mi hija me hable, yo quiero que mi hija me ame, yo quiero que mi hija me respete, pero si yo soy su papá, mi enfoque, el que estoy enojado soy yo, el que estoy iracundo soy yo, ¿sí? y yo la veo a ella, como que me falta el respeto, como que no me puedo comunicar, y la sigo vistiendo de eso, cuando dejo de ver, las vestiduras que yo le estoy poniendo a ella, y me pongo las vestiduras mías, a ver, yo estoy enojado, porque no me puedo comunicar con ella, pero, la comunicación es mi necesidad, no la de ella, entonces yo empecé a ver, las necesidades de ella, y a ver, hija, ¿qué es lo que necesitas? nada papá, ahorita estoy jugando, ah bueno, te hablo más al rato, te hablo mañana, o llegaba con ella a su casa, hija, este, ¿qué estás haciendo? nada papi, me decía, aquí estoy, ah bueno, ¿quieres platicar? no, ahorita no, ok, no quieres platicar, y luego al rato, ¿cómo estás? ah fíjate, hice un dibujo, y me enseñaba el dibujo, te felicito por el dibujo, ¿qué más necesitas para seguir dibujando? no, pues esto, 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 estoy hablando que la Laurita tenía 12 años, 11 años, 12 años, cuando tuvimos esa fricción, y empecé a buscar, a suplir sus necesidades, ¿sí? hace tiempo, hace, ¿qué será? unos cuatro meses, hablé con ella, ahorita nos vamos a tomar cafés juntos, tenemos proyectos juntos, nos vamos a caminar, vamos a hacer muchas cosas juntos, porque dejé de sentir la necesidad, de que ella respondiera, y, y, satisfa, satisfa, satisf, satisfacción, satisfacción, bueno, que llenara mis necesidades, satisfaciste, que ella fuera la que, la que llenara mis vacíos, y empecé a ser yo parte, de, de llenar los de ella, ¿sí? ahorita tenemos una comunicación, increíble, traigo un animal y no sé qué es eso, entonces a lo mejor una mosquita, ¿no? no, era como no, bueno, ahí está, ya se llamaba, se llamaba, pobre Witsy, ok, entonces, cuando dejé de, dejé de ver a mi hija, como mi hija, y me convertí en su papá, dejé de ver mis necesidades, y empecé a ver las de ella, al yo suplir las de ella, que no necesariamente son económicas, sino, sino morales, sino espirituales, sino de identidad, emocionales, ¿sí? Tuve más autoridad en automático, tuve su respeto, porque te alineas a lo que Dios estaba, porque me alineé, como me lo mostró Dios, me dijo, oye, ¿yo qué hago contigo? Imagínate, me dijo el Señor, si yo estuviera dependiendo, de, emocionalmente, de que tú me busques, ¿qué? A ver, ¿cuál comentario? A mí, instruiste, soy testimonio, hablaba por, ah, sí, dice Marta, que ella es testimonio, de que hablaba por la herida, y hoy, por hoy, ha aprendido a hablar, después de razonar, no responde, con lo primero, que viene a su mente, ni con rabia, sino antes, como antes lo hacía, y le da gloria a Dios, y ha cambiado la relación, con los hijos, ha cambiado, y empieza a sanar, y no nada más, no nada más, con la relación, con los hijos, sino con los papás, con los hermanos, con los amigos, cambia, porque dejas de estar frustrado, pero el principio de todo, es esa parte, que Dios dice, o que Dios me dijo, en oración, muy a mí, que ha servido, para bendecir, a otras gentes, imagínate, me dice, si yo, dependiera emocionalmente, de que tú me busques, cuando tú me contaste eso, de que te dijo Dios, de que tenías que, si que dejaras, que ella fuera tu hija, pues, no que no tuvieras tú, como que tú, el papá, tus necesidades, sino que son las de tu hija, yo no entendía, hasta que ya después, como que me lo explicaste, y ahora, o sea, contagiada, con eso, porque, hay veces, que me molesto, o llega un tiempo, en que medio, me frustro, porque quiero, que las cosas salgan, como, como necesito yo, que salgan, o no obtengo, lo que yo, quería, o lo que había planeado, o equis, y es así como, es que yo te dije, quisieras, y en mi acuerdo, su necesidad, no la mía, anteponer, la necesidad, de mis hijos, no la mía, y es así como, de que, empiezo a bajarle, las rayitas, así, y empiezo, a hablar mejor, con amor, quito todo el juicio, no me, no me sirve, y empiezo a verlo, como lo vería Jesús, que haría Jesús, y a lo mejor, se puede escuchar, como si fuera, muy religioso, pero, no es religión, es relación, que relación, estoy teniendo, con mi hijo, yo le decía, ahora en la mañana, a una hermana, nosotros, dice Pablo, que somos cartas abiertas, que los demás, leen, que están leyendo, en nosotros, los demás, de que Dios, está haciendo en nosotros, que es lo que yo, estoy reflejando, como hija de Dios, que es lo que yo, estoy reflejando, como embajadora, de Cristo, aquí en la tierra, estoy estableciendo, realmente, su reino, su verdad, su justicia, su libertad, en mi casa, con mis hijos, estoy gobernando, de una forma, sabia, o estoy siendo autoritaria, porque, te lo digo yo, porque soy tu madre, ese era mi dicho antes, y ahora es, ok, mi amor, vamos a sentarnos, vamos a ver, qué es lo que podemos hacer, vamos a ver, cómo podemos arreglar esto, y no es fácil, yo, hay muchas veces, que, no logro, todavía, hacerlo, como, como realmente, me lo ha mostrado Dios, pero ahí vamos, vamos en el camino, y, y, y trato de no, hacerlo en mis fuerzas, sino, tratar de, de descansar en Dios, sabiendo que, él me va a ir dando, él me va a ir llevando, por, por esos propósitos, lo que te quería decir ahorita, que, eh, hubo una familia, no, que una niña, que era muy traviesa, le decían, ay, ahí viene la demonia, porque era muy traviesa, y llega la adultez, y se convierte en satánica, o sea, qué poder tiene nuestra, nuestras palabras, nuestra boca, o sea, dice la palabra, que, que nuestra boca, tiene el poder de dar vida, o de dar muerte, dice que, que la lengua, puede encender, todo un, un gran incendio, y, y que el hombre, que es capaz, de dominar su lengua, dice que puede dominar, todo el cuerpo, ahora, eh, dice que es un miembro pequeño, que mueve, si, y lo compara con un timón, de, 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 de barco, no, que es una pala chiquita, que lo único que hace es, darle dirección al barco, qué pasó con Rebeca, y con Jacob, qué pasó, este, en ese momento, en el que, en el que Rebeca, está incitando a Jacob, a que engaña a su papá, si, la clásica, yo le voy a ayudar a Dios, porque él me prometió esto, y yo no estoy viendo, el resultado, y como Dios no es suficiente, pues yo le voy a, le voy a echar una manita, nos queremos hacer la mano derecha, del Espíritu Santo, no, 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 lo quitamos de autoridad, y metemos la mano, y aquí no más, no nomás metió la mano, metió el potaje, y, y lo, dice que lo cubrió con, con piel de, de, verán, vamos a leerlo, eh, eh, dice, entonces, Jacob fue, fue a su padre, y le dijo, eh, aquí, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac, Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito, he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas, pero Isaac dijo a su hijo, como que, la has, encontrado muy pronto, ¿no? Porque el señor, tu Dios, hizo que me, que así, me sucediera, imagínate, que hasta, le, le puso palabras en la boca a Dios, ¿no? Jacob, imagínate el nivel de, transedad, de tranza que era, ¿no? Y luego le dice, Isaac entonces le dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad, eres mi hijo, Esaú. Y Jacob se acercó a su padre, y le tocó, y la voz, era de Jacob, pero las manos, son las manos de Esaú, no lo reconoció, porque sus manos eran velludas, como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Este, Rebeca, lo puso, y lo vistió, con pieles de cabritos, para, para engañar, a Isaac. Ahora, eso lo, lo vemos todos los días, en nuestras casas, más en nuestras casas latinas, ¿sí? Y no, estoy, echando, culpa a la mujer, culpa la tenemos los hombres, porque no hemos tomado, la posición de sacerdote, que nos toca, nos hemos convertido, en Jacob, ¿sí? Que no nos gusta trabajar, no nos gusta hacer más, de lo que nos toca, no nos gusta resolver, no nos gusta tomar decisiones, ¿sí? Hemos, nos han criado, y hemos criado hijos varones, que no tienen una identidad, que menosprecian la primogenitura, que menosprecian la bendición, y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir, y tomar acciones, para poder hacer, lo que el hombre no está haciendo, pero eso, trae maldición también, mujeres, ¿sí? Cuando el hombre, cuando tú, si en tu casa, está tu marido, y tu marido, pues no tiene nada que ver, con el príncipe azul, que esperabas, mejor con un sapo verde, tu yu, este, y, y, recuerda, la posición de esposo, la puso Dios, pero al que pusiste, como esposo, fuiste tú, entonces, ¿quieres que tu esposo cambie? ¿sí? ¿Quieres que tu esposo, haga lo que tiene que hacer? Lo más difícil, le tocó a la mujer, sométete, en autoridad, al esposo. ¿Y cómo a Dios? Y dice ahí, ¿cómo a Cristo? Oye, pero no trabaja, y yo tengo que trabajar, para pagar la luz, pagar la renta, pagar el agua, pues sigue trabajando, mi hijita, sigue, sigue dándole de comer a tus hijos, pero no pagues la luz, no pagues la renta, no pagues el agua, déjaselo a tu marido, porque si lo sigues apapachando, y lo sigues cuidando, no va a ser nada, lo estás gastando, oye, pero el dinero ese, llévetelo a casa de tu mamá, o renta aparte, pero deja que el marido se mueva, voy a ponerles un ejemplo, una pareja, este, en, en otra congregación, ahí en, ahí en San Diego, si, este, el cuate era, excelente adorador, era un adorador impresionante, pero era de los que trabajo cuando quiero, y era un músico, y servía, y adoraba a Dios, pero trabaja cuando quiero, y la mujer, aparte de trabajar en la congregación, vendía pasteles, hacía, organizaba eventos, este, hacía recuerditos, para poder pagar la renta de su casa, pagar la luz, pagar los alimentos, porque el marido era trabajo cuando quiero, porque aparte era músico, ok, un día llegó la otra desesperada, llorando, decía, es que, es que Dios no me escucha, y le dice, no, Dios ya te escuchó, el único tema es que tú estás supliendo la necesidad, que debería de estar supliendo tu marido, y qué hago, se invirtieron los, se invirtieron los papeles, y así están en muchas partes, así estamos en muchas partes, tú sigue trabajando, haz lo que tengas, pero no aportes nada para tu casa, hasta que tu marido tome lugar, porque tú debes de ser ayuda idónea, si, no la, no la cabeza o la que suple, al final de cuentas, en un proceso bastante difícil, y bastante largo, si, el hombre entendió, les cortaron la luz, no tenían que comer, se les echaron a perder muebles, se les echaron a perder aparatos, un montón de cosas, y el vato no había perdido, la unción esa de adorador, pero no hacía lo que le correspondía, así estaba Jacob, a ver mijito, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a engañar a tu hermano, y te vas a robar la primogenitura, y ahí viene el robarse la primogenitura, ¿ok? ¿qué pasó? pues a los hijos de la familia esta, ¿no? que les digo, a los hijos les daba de comer la mujer, se iba a preparar toda la comida en la casa, les cortaron la luz, se fue a vivir con la mamá unos días, ¿sí? pues de hecho fueron algunos meses, el marido casi casi le pide el divorcio, pero te regresas, y tú tienes el dinero, y dice que injusto, y guau, 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 lo que quieras, ¿ok? este, pero ¿qué pasó? aprendió el marido a tomar su posición, ¿sí? empezó a trabajar, empezó a trabajar en Walmart, en la noche, limpiando el Walmart, ¿sí? se aplicó, empezó a ver la bendición, y el respaldo de Dios, cuando él empezó a pagar, las deudas, ¿sí? el cuate subió hasta ser gerente del Walmart, recuperó a su familia, y pudieron, entendieron todo esto de las vestiduras, el hombre empezó a vestir a su mujer, como la mujer, no, 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 como la mujer virtuosa, él tomó su posición de sacerdote, pero ahí, familia, se rompieron los orgullos, se rompieron los egos, se rompieron todas las justicias, es que es justo, es injusto, y se buscó la presencia de Dios, para poder resolver el, el, ay, odio los procesos, pero, así es parte del show, pero, fíjate, la vestidura, trabajo cuando quiero, al cabo que soy muy bueno, y donde quiera me llaman, el ratito, voy y trabajo una hora, y me gano cien dólares, doscientos dólares, ¿no? y, y no hay una identidad, ahora, hay otro caso, ¿sí? el hombre muy trabajador, muy próspero, pero castrado, por la mujer, y los hijos, ¿sí? faltas de respeto, todo lo que el hombre decía, le ponían un pero, ¿sí? era mejor la idea, de la mujer, que la del hombre siempre, y no es que así, lo esté diciendo la mujer, así lo escuchamos los hombres, mujeres, nosotros tenemos, muchas neuronas, pero nos funcionan tres, ¿sí? y no funcionan al mismo tiempo, ¿sí? cuando el hombre es próspero, y no hay una identidad, no hay una tranquilidad, en su casa, es porque no hay una honra, en su casa, a lo mejor le dicen, te amo, te amo, pero no te respeto, el hombre lo único que hace, hace es herirse, herirse, y herirse, y al final, lo único que hace, es reaccionar, a que cada abrazo, cada caricia, cada muestra de cariño, no lo crea, porque, porque ya me has ofendido, 10 años, 15 años, tiene sentido, sí, pues es que con las mujeres, pasa lo mismo, o sea, maltrato y esto y el otro, y después, ay mi amor, te quiero mucho, me han hecho para acá, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? ahorita decías, ¿qué tenemos que hacer primero? primero hay que sanar la relación, dejar de actuar, o sea, para que sane una herida, primero tienes que dejarla de hacer, ok, para empezar, primero hay que dejar, antes de pedir perdón, antes de, de abrazarnos, ir con Dios, y decirle gracias Señor, perdóname, porque no te lo van a creer, no te lo van a creer, ¿sí? si tú entiendes, esto que te estoy hablando, y tú tienes en tu casa, a tu familia, que tienes una, una, un hombre, castrado, una mujer, que toma, que toma su lugar, y deshonra a su esposo, un hijo flojo, el otro hijo, que es hijo de, de papá nada más, dice Marta, yo pedía justicia, y me respondió con gozo, y misericordia, ahora muchas veces, y esto, lo vimos con Marta, muchas veces, la justicia, que pedimos, y la justicia que pedimos, ni siquiera es la que nosotros creemos, o la que nosotros necesitamos, es la que nos sembraron en casa, la que nos sembraron en la familia, la que nos sembraron en la cultura, y generamos juicio, como le decía a una hermana en la mañana, hasta Dios, lo que nos sembraron, sí, sí, por supuesto, y porque Dios no se nos va a escapar, o sea, pensamos que él no nos escucha, pensamos que él no responde a nuestras peticiones, pensamos que él es un Dios descuidado, que él no nos provee, porque no le importamos, o pensamos que nos ama cuando hacemos cosas buenas, y cuando hacemos cosas malas, no, y etcétera, ¿no? Lo miramos de acuerdo a nuestro corazón, o como dicen, que de acuerdo a nuestra mente finita, pero es muy diferente, como es él a nosotros, no a los humanos. Ahora, familia, es tan fuerte la vestidura, ¿sí? Es tan fuerte que te digan, tú eres la mujer luchona, levántate, tú puedes, claro que sí, el hombre, no, pues no sirve para nada, o tantas cosas que pueden estar, que podemos estar escuchando, que nos crea una identidad, y esa identidad, déjame decirte, que es más fuerte que la misma palabra de Dios, ay, no, no vi si hiciste, no, no, vuélvelo a repetir, tan fuertes son las vestiduras, que nos ponemos de tranzas, de, 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 de mujer luchona, de hombre castrado, mujer empoderada, que, que nos hacemos una identidad tan fuerte, que ni, ni Dios mismo, hablando de frente con nosotros, nos hace cambiar, es más fuerte, esa identidad impregnada, que cuando Dios te dice, ya no eres así, no lo entiendes, y se los voy a poner bien fácil, me chiflé, y se los voy a poner muy fácil, en Génesis treinta y cinco, después de que todo lo que pasa a Jacob, ¿por qué? porque si se roba la primogenitura, Esaú lo quiere matar, el otro sale huyendo, está años fuera, trabaja, eh, por su mujer, y le dan una, se lo transean a él, se encuentra un tranza más grande que él, y al final de cuentas, se harta a Jacob, se quiere regresar con su familia, y sus cuatro mujeres, dos esposas, dos concubinas, este, un chorro de hijos, doce, este, y, y las ovejas, y la gente, y en el camino, Jacob tiene miedo de encontrarse Esaú, porque Esaú lo iba a matar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo Dios a Rebeca? Que Jacob, que Esaú iba a servir a Jacob, ¿qué hubiera pasado, si Rebeca Bay le dice, a su esposo Isaac, oye, ¿sabes qué? Oré a Dios, porque se estaban peleando mis hijos en mi vientre, y me dijo esto, vamos a, yo creo que si Isaac, hubiera conocido, la promesa que era para Jacob, hubiera actuado diferente con los hijos, ¿sí? Pero, no lo hablamos, porque no tenemos comunicación, porque, creemos que van a decir, que estamos locos, etcétera, etcétera, cuando Jacob, pelea con Dios, y es tan terco Jacob, que le dice, yo no me voy a ir de aquí, hasta que no me bendigas, Dios le descoyunta la cadera, y le dice, ¿sí? yo soy el Dios todopoderoso, estamos hablando en Génesis 35, verso 11, ten muchos hijos, y multiplícate de ti, y saldrá una nación, incluso, unión de naciones, y hasta vas a tener descendientes, descendientes que lleguen a ser reyes, ah, perdón, en el nueve, dice, cuando Jacob regresó de Padán, Aram, antes de lo que les veí, Dios se le volvió a aparecer, y le bendijo, y le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante, tu nombre, será, Israel, así que Dios, llamó, lo llamó, Israel, y en el verso 11, en esta, en esta, no, perdón, en el verso, entonces, es, no, no, en el 35, vamos a leerlo completo, 11, 12, y dice, y Dios le dijo, yo soy el todopoderoso, tengo muchos hijos, tus hijos van a ser reyes, la tierra que les di a Abraham, y a Isaac, te la daré a ti, y después le daré a tus descendientes, Dios no está bendiciendo, Dios le está dando toda la bendición, después Dios se fue del lugar, donde le había hablado, y en, y en el verso 14, después de que Dios se va, después de bendecir a Jacob, ya no vas a ser Jacob, de ahora en adelante, te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios y gana, ya no vas a ser el tranza, vas a ser un triunfador, en el verso 14 dice, lo puedes ver, entonces Jacob, vuelve la mula al trigo, ahora, ojo familia, cuando tú y yo estamos alineados con Dios, Dios nos reviste, y nos da las vestiduras del nuevo hombre, que es Cristo, llenos del Espíritu Santo, que es su sabiduría, llenos de su amor, que es su esencia, y nos cambia el nombre, pero cuando tú y yo, dejamos de ver, y de estar alineados con Cristo, volvemos automáticamente, volvemos, a las viejas costumbres, y hasta en eso, el plan de Dios es perfecto, porque dijo, si pecar en abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo, y fíjate que lo que dice, es que, me trae a memoria, lo que pasó cuando, Jesús, muere, dice que todos los, los discípulos, volvieron a, a sus costumbres, a lo que hacían, volvieron a pescar, a los trabajos que hacían, y se olvidaron, de lo que habían, aprendido, ¿no? Y, y realmente, esto a mí, ahorita que, que empezaste a hablar, o sea, a mí me tiene, muy, quebrantado, porque para mí, ha sido difícil, el, el despojarme, de, de vestiduras, que, que, van en contra, de la identidad, que Dios, diseñó para mí, y, y ha sido muy difícil, y, y como hablamos, la, la semana pasada, ¿no? De, de Pedro, en, cuando se baja, de, de la barca, en mi caso, es eso, de que, muchas veces siento, que me, que me hundo, porque empiezo a escuchar, eso de, de, es que tú eres, es que tú, nunca vas a esto, nunca vas a hacer esto otro, o que, te voy a quitar esto otro, y, y es tan fuerte, a veces, el sonido de, de esas voces, de las tormentas, de la tormenta, del aire, del agua, de las olas, por decirlo de alguna forma, que, dejo de escuchar, la, la, la voz de Dios, lo que él me está diciendo, ven, soy yo, no tengas miedo, soy yo, y, y, por momentos, me, 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 me suelto, o pierdo, mi enfoque, que es, que es, y debe de ser Jesús, y empiezo a poner atención en eso, y dejo de escuchar la, la, la voz de, de, del Señor, y de verdad, que es horrible, estar en eso, y sigo trabajando en eso, sé que Dios, está conmigo, y, y va conmigo, el, el, el un paso delante de mí, él me va mostrando el camino, me va abriendo, como me dijo hace quince días, yo soy el buen pastor, yo te voy a hacer descansar, en lugares de, de delicados pastos, voy a dar esa mesa delante de, de ti, en presencia de tus angustiadores, y etcétera, ¿no? Y, y de verdad, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de, de, de levantarnos un día a la vez, y otra vez, así como las misericordias de Dios, se renuevan cada día, Señor, aquí estoy otra vez, ayúdame, que sea tu, en tus fuerzas, ayúdame, dame sabiduría, no nos cansemos de, sabiduría, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero que él nos dé, la, la sabiduría, que nos dé su revelación. Ahora, cuando nosotros, y eso va a pasar, cuando nosotros dejamos de ver a Cristo, automáticamente, volvemos a nuestras costumbres, a nuestras, sí, porque les digo, está impregnado, aquí nos estamos revistiendo, uno de los grandes consejos, este, que da el Espíritu Santo, a través de Pablo, es que nos despojemos del viejo hombre, y que nos revistamos del nuevo. ¿Ok? ¿Te acuerdas, cuando explicaste, de que nos impregnamos? Era revolcarnos. Y que eso se convirtiera en nuestro deleite, hace unos días, me dijiste, es que yo no sé por qué la gente, le encanta, estarse impregnando, y disfrutando, el sentirse mal, el sentirse víctima, el vivir, con todo eso, que la está agobiando, ¿no? Pues si nomás, lo que se oye en la música, y no es que yo esté en contra de la música, del mundo, simplemente, escucha lo que dice. De letras a letras, ¿no? Sí, o sea, desde el dolor, y de las más viejitas, de esas, déjenme llorar, porque estoy ahí, o sea, y a las de ahorita, pues no me las sé, las del reggaetón, digo, no, 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 pero, todo tiene que ver con denigrar, todo tiene que ver con dolor, todo tiene que ver con angustia, todo tiene que ver con lo que se habla, y es de lo que nos impregnamos, yo les voy a dejar de tarea, es con lo que alimentan el alma, yo, ya iba a pasar, ya vi la hora, iba a pasar de largo esta parte, pero no me está permitiendo el Espíritu Santo, voy a tratar de explicarlo, y lo vamos a, y lo vamos a terminar la próxima semana, ¿sí? Pero, les voy a dejar de tarea, que, que escriban, en un, en un, cuaderno, donde ustedes nada más lo vean, ¿sí? Todas las, las características que, que les han dicho, ¿cómo les dicen? Los apodos que les pusieron sus amigos en la, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, ¿sí? ¿Cómo les decían en su casa? ¿Cómo les decía su mamá? ¿Cómo les decía sus hermanos? ¿Cómo les decían sus amigos? En la escuela. En la escuela. Todo eso, formó, lo que tú eres, es lo que tú crees que eres, pero no tienen nada que ver con lo que Dios formó. Lo que él dice de nosotros. Lo que él, entonces, en el capítulo cinco de Efesios, y parte del seis, habla de cómo nos debemos de relacionar, y empieza diciendo, por tanto, capítulo cinco, verso uno, imiten a Dios como hijos muy amados. Primer consejo. Y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Quieres tener buenas relaciones? ¿Quieres resolver tus problemas con tus hijos? No empieces quitando las vestiduras. Primero empieza a comportarte en amor. No sabes cómo. Procura no ofender. No sabes cómo. Si eres autoridad, di las cosas y no las repitas. Deja que Dios sea el que corrija. Si quieres que pase algo en tu casa, ¿sí? Esta cosa no se va a mover de aquí. Y diles como Dios nos dice. Les pongo camino de vida o camino de muerte. Si se mueve de aquí, va a pasar esto. Si no se mueve de aquí, va a pasar esto otro. Si me obedecen, va a haber bendición. Si no me obedecen, no es que sea una maldición, pero sí una consecuencia. ¿Sí? Y agarra tu ira y guárdala. No te la tragues. Mejor entrégasela a Dios. ¿Sí? Y empieza a imitar a Cristo. Jesús también volcó las mesas y echó fuera a los vendedores, a los cambistas en el templo. ¿Sí? Y dice la palabra que se tomó el tiempo para hacerse un azote. O sea, no fue un arranque de ira el de Jesús. Fue algo planeado. ¿Sí? Se enojó, pero no pecó. No llegó, no llegó a ofender, no llegó a... El amor también es dirigir y corregir cuando es necesario. ¿Sí? Pero siempre tenemos que trabajar primero con nosotros. Luego dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Y viene una bola de consejos. ¿Sí? que se los recomiendo que lo lean para el próximo fin de semana. Pero aquí viene el tema de cómo podemos nosotros mantener nuestra identidad en Cristo para callar las conversaciones que tenemos en la cabeza. Porque ahorita ustedes están viendo esta conferencia, pero al mismo tiempo hay tres conversaciones. La que nosotros estamos teniendo con ustedes, la que está sucediendo entre ustedes y su cabeza, ¿Sí? Y la de sus emociones. Entonces, muchas veces habla más fuerte las emociones o nuestras ideas que los consejos de Jesús. A Jacob, cuando Dios le dice, no será más llamado tu nombre Jacob sino Israel y lo bendice después de que Dios se aparta de él pero se aparta porque pues ya lo bendijo, ¿no? Y dice, y entonces Jacob, y si leemos la historia, cada vez que se menciona Jacob hay un problema en la Biblia. Pero cada vez que se menciona Israel está en victoria. No sé si te has fijado en eso. Lean Génesis y cada vez que se menciona Jacob está en una bronca. Israel está venciendo. Porque está alineado con Dios o está alineado con sus ideas. En Efesios capítulo 6 después de darnos todos los consejos de la relación que debemos de tener padres e hijos amos y esclavos jefes y obreros obreros y patrones esposas con esposos hijos con hijas etcétera. ¿Sí? En el verso 10 dice por último y con esto voy a cerrar y en el próximo jueves vamos a seguir explicando esto. Por último fortalezcanse con el gran poder de Dios. Tú y yo tenemos acceso al Padre y eso nos hace que nos impregnemos de su poder que seamos prácticamente aunque se escuche feo pero que seamos poseídos por su poder llenos de su Espíritu Santo. Decía Dante el otro día la posesión la tomamos como si fuera del diablo pero si imagínate un poseído por el demonio hace ciertas cosas ahora imagínate que tú seas poseído por el Espíritu de Dios y en la Biblia encontramos muchos ejemplos ¿Sí? Otoniel fue poseído por el Espíritu de Dios y salió a la guerra pero también poseído es poseer de querer de tomarlo pues de hecho es que es el mismo principio si él es nuestro señor si él está gobernando nuestra vida eso es lo que debe de ser sí pero culturalmente la palabra posesión se entiende mal se usa para pero ustedes búsquenlo en la palabra con Otoniel con este el de los 300 Elías no no este Eliseo no 300 que los 300 que salieron de la guerra contra 3000 los que tocaron los tamborcitos ay se me olvidó el nombre y el que le dijo si mojas este trapito me amanece seco alrededor te creo y se me olvidó por bueno hay muchos en la Biblia incluso Sansón dice que fue poseído por el Espíritu de Dios y entonces tuvo la fuerza para derrotar este a los a los este a los filisteos dice que con una quijada de de burro mató 300 filisteos y si imagínate que hará Dios con el burro completo pero bueno ese es un chiste mal Gedeón 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 gracias tuve que dejar de gracias de oír no de pensar porque si no no me hubiera acordado bueno pero dice fíjense dice por último fortalezcanse con el gran poder del señor y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ya estamos revestidos con el poder de Dios pero hay una armadura que nos va a proteger ahora la armadura no es para quedarte con ella puesta es para salir a la guerra y cómo puedes salir a la guerra pero no es así como de me pongo la armadura no no es lo que voy a explicar no no es lo que voy a explicar ojo esto es para que salgas a la guerra y venzas la ansiedad esto es para que salgas a la guerra y venzas el temor esto es para que salgas a la guerra y venzas tus propias ideas donde dicen es que porque yo no me merezco esto porque yo no puedo tener esto es para que salgas a la guerra te venzas a ti mismo y al viejo hombre esas vestiduras que te tienen atados las rompas y empiezas a caminar en victoria tras victoria porque dice la palabra que vas a ir de triunfo en triunfo de gloria en gloria en gloria de poder en poder no el orden es de gloria en gloria no de ¿cómo es? de gloria en gloria y luego hasta llegar a la plenitud sí pero ¿cómo es? bueno ahorita lo voy a buscar pero es para eso ok y dice pónganse toda la armadura de Dios y no es me pongo la armadura de Dios porque yo no no pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo dice porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre no son no es con la persona no es contigo mismo es con tus actitudes con tus pensamientos lo que has creído que es tuyo y que fue implantado ¿sí? es que esto no debe de ser así esto tiene que ser de esta manera cultura familia historia posición económica etcétera y dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas con fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes por tanto dice pónganse toda la armadura toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza y miren no se trata de un día malo hay varios días malos oye que tengo ansiedad que tengo depresión que tengo n cantidad de cosas esos son los días malos y para eso es la armadura dice la palabra y aquí está la clave de la armadura manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad el cinturón obviamente va en la cintura quien tenga cintura sabe donde está quien no tenga cintura todos tenemos cintura pero no la tenemos escondidas con algunas kilos de más pero ya que nos digan donde va y dice ahí ceñidos ceñir es fuerte generalmente te va a cubrir el cinturón ese cinturón de la verdad te va a cubrir el abdomen te va a cubrir la cintura si es donde se ponen los cintos no porque en el abdomen porque ahí cada vez que tú te enojas cada vez que tú tienes miedo ahí se van las emociones si y la verdad te va a ayudar a que esas emociones se neutralicen hoy estoy enojado todo lo puedo en cristo que me fortalece se te hacen los intestinos así como bolas se retuercen con las emociones porque crees que dios está diciendo ponte la verdad en la cintura no en la cabeza la verdad es que te vas a ir al infierno soy salvo es que eres un un mentiroso no soy lavado con la sangre de cristo esa es la verdad soy nueva criatura todo lo puedo en cristo esa es la verdad no es esta no pero luego no pasa nada de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria bueno déjame acordarme porque se me borró por completo es que estoy hablando de la verdad a ver pongan atención el primer la primer prenda de la armadura es el cinturón de la verdad y va en la verdad va en el abdomen porque la verdad tiene que ver con tus emociones tiene que ver con controlar y gobernar sobre tus emociones la única manera que puedes gobernar contra la tristeza contra la ira es con la verdad de cristo porque eres amor porque estás revestido de jesús porque eres 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 todo lo que jesús dice que eres nueva criatura salvo eres libre en cristo tiene sentido luego dice el segundo ceñidos con el cinturón protegidos con la coraza de justicia la coraza va en el pecho la coraza de justicia y aquí tenemos que entender que la palabra justicia no tiene nada que ver con la justicia nuestra tiene que ver con la justicia de cristo y aquí pregunto es justo desde nuestra justicia desde nuestra perspectiva perspectiva que jesús haya muerto por ti y por mí angélica no es justo que jesús haya derramado su sangre para que tú y yo sigamos pecando como dice la canción claro que no verdad que no entonces no tiene nada que ver con la justicia tiene que ver con jesús ponte en el pecho que guarda tu corazón a jesús el cinto de su verdad la justicia que es él si que independientemente de lo que tú y yo hagamos él murió por ti para que te perdone y para que tú seas libre de condenación y de juicio y para que no juzgues acuérdate jesús es el camino y la verdad y la vida aquí estamos usando la verdad y en nuestro corazón la coraza de él que es justo el único justo es él el único que nos justifica es él tiene sentido lo que estoy hablando que nos santifica es su santidad la que nos santifica no nuestros hechos si vamos bien luego dice protegidos con la coraza de justicia calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz quiere decir dice con el apresto del evangelio de la paz en otra versión como el tener apuro por hablar entonces que tus pasos quiere decir ahí que tus pasos sean hacia el evangelio hacia la verdad hacia el amor hacia la paz que te apresures a la paz no no a la paz baja california en la paz bolivia a la paz de cristo en tu familia si tú estás viendo que hay un problema apresúrate a la paz no a generar mayor problema toma el control que gobierne el espíritu santo tienes un conflicto con tus hijos dice la palabra que no los llevemos a ira entonces apresúrate a llevar la paz no es que lo agarres y los los metas en una camiseta los dos abrazados y perdónense no es a ver estoy viendo que si me meto en este momento va a haber un problema más grande familia vamos a calmarnos respiremos tomemos unos minutos un cafecito una coca cola un pastelito y vámonos luego lo retomamos el tema pero muchos cometemos el error de querer ir a apresurarnos a a a llevarles a meterles a fuerzas la palabra a bibliazos acá con de esas biblias gordotas de pasta dura y que entre por osmosis y no funciona así la mejor palabra para tu familia eres tú viviendo eres tú la biblia viviente ok resumiendo siento de verdad voy a voy a mis emociones las voy a sostener y las les voy a quitar autoridad a través de la verdad de Cristo yo no soy enojón soy un soy una nueva criatura etcétera etcétera mi corazón mis sentimientos los voy a cuidar con Jesús con su justicia tú eres mi justicia pase lo que pase tú eres el que me respalda tú eres banda o sea si me explico si la coraza va aquí es porque Jesús está conmigo si los dentes va para atrás es que el barrio me respalda te acuerdas de eso el apresto del calzado del evangelio es que tus pasos estén dirigidos siempre hacia la paz a ser pacificador y luego dice además de todo esto tomen el escudo de la fe acuérdense es fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve yo sé que sé que sé que Jesús que Dios es fiel y verdadero y él tiene un propósito y se está cumpliendo no se va a cumplir no se va a cumplir como yo quiero sino como él quiere y cuál es su propósito pues necesito estar pegado a él para entenderlo porque luego decimos señor ok ahora sí voy a entregarte todo y este problema te lo entrego y pero lo quiero a las 3 de la mañana resuelto porque si no pues me desespero no lo decimos así pero si no pasa en el tiempo que yo considero que debe de pasar si le quito la autoridad de Dios y lo vuelvo a tomar por eso el escudo de la fe lo que hace es cubrirme de los dardos del enemigo y de las cosas que están pasando ahora cuando usas un escudo no sé si alguna vez has peleado con escudo y espada cuando usas un escudo lo primero que hace es cubrirte la cabeza y el cuerpo pero ya no ves lo que está pasando afuera porque te estás protegiendo atrás del escudo lo único que vemos es el escudo y aquí dice que el escudo es la fe y la fe debe estar puesta en lo que Jesús hizo y pagó la certeza tuya es que pase lo que pase tú eres salvo por aquel que por amor subió a la cruz y derramó y derramó su sangre y lo bajaron muerto y resucitó al tercer día venciendo la muerte y quitándole el acta de los decretos que estaba en tu contra y luego dice además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno si tú pones la fe y le das credibilidad a las flechas te van a atravesar son todos los pensamientos de muerte todos los pensamientos de duda todos los pensamientos de juicio son todas las palabras que vienen a herirte a decirte que no sirves para nada a decirte que jamás vas a ser feliz a decirte que jamás vas a encontrar lo que tú anhela tu corazón a desesperar tu vida esos son los dardos y son muchísimos y déjame decirte una cosa y les voy a contar un cuento llegó Satanás donde estaba en una finca había dos fincas y en una finca había un caballo y Satanás vino y desató el caballo y el caballo se brincó la cerca y entró a la finca del vecino y el caballo pisó las flores y se comió parte de la siembra que había ahí salió el vecino mató al caballo el dueño del caballo vio que el vecino mató al caballo y vino y mató al padre de familia porque mató su caballo el hijo vio que el vecino había matado a su papá porque el papá había matado al caballo y mató al vecino después el otro hijo vino y se agarró y se murieron hicieron una matanza en las dos casas y después llega y le dice un ángel a Satanás oye ya viste todo el desastre que hiciste y le dijo Satanás no yo nada más desaté el caballo no necesita no le demos poder tanto poder y autoridad a Satanás en nuestras vidas porque no es ni omnipotente ni omnipresente pero al ser encargado de sembrar discordia en tu familia de sembrar rebeldía en tu familia de sembrar en tu corazón heridas y esas heridas las hemos hecho más grandes nosotros y más grandes generación tras generación y reaccionamos familia necesitamos accionar el escudo de la fe es fijarnos en Cristo creerle a Cristo verdad coraza emociones si sentimientos y verdad pero todavía viene algo más dice tomen el casco de la salvación el casco de la salvación o el yelmo de la salvación lo que hace es cubrir nuestra cabeza ya tenemos cubiertas nuestras emociones a través del cinto tenemos puesta la coraza de justicia en el corazón para que no lastime nuestros sentimientos tenemos la verdad que nos va a cubrir de todas las de la fe perdón que nos va a cubrir de todos los ataques que vengan nuestros de nuestra familia y del enemigo pero el casco de la salvación es meterte las ideas en tu cabeza de que tú a pesar de lo que hagas eres salvo y que Jesús siempre está contigo ahora y hasta el último día hasta los siglos de los siglos la salvación implica que eres salvo en cualquier situación no hay situación difícil tan difícil que Jesús no pueda ayudarte a salir pero lo primero que tienes que hacer es dejar de escuchar y yo decía oye espérate si es el casco pero hay unos cascos que traen tapadas las orejas y esos cascos lo que hacen es dejar de escuchar las voces que te dicen que no puedes las voces que te visten de fracaso las voces que te visten de cobardía las voces que te visten de ansiedad las voces que te visten de tristeza y escuchar nada más la voz de Jesús que te dice eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y después de todo eso dice que viene la espada del espíritu que es la palabra de Dios después de que te vistas de todo y estés seguro en Cristo sales a atacar con la palabra viva y eficaz que es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta separar el alma del espíritu y que separa las coyunturas de los huesos y que disierne los pensamientos del corazón te va a traer claridad no me permitió el espíritu santo no hablarles de esto esta noche ya sé que nos fuimos muy tarde pero familia quieres dejar de ver una familia llena de vestiduras y de ropajes de tranzas de hipócritas de mentirosos de enojones de juiciosos de violentos de abusadores de dudas de falta de identidad en tu casa de riñas entre hijos o padres quieres dejar de respirar por la herida y contestar reaccionando escucha la palabra de Dios que hoy te dice ya no más y ahora te llamo mi hijo amado ya no más vas a ser la lista esa que les dije ahora eres mi hija amada en quien yo tengo complacencia eres la niña de mis ojos eres mi hijo amado pero no nada más eso eres un guerrero eres una guerrera eres mi testigo tiene sentido si les quedan dudas vamos a seguir con este tema las vestiduras todavía tienen mucho que dar vamos a ver cómo nos toca a los padres estorbarle a los hijos y dirigirlos para no perder nuestra nuestra unción sacerdotal pero anhelo de verdad que esta palabra que este video llegue a sus corazones y transforme sus vidas hay que poner en duda familia lo que tú crees que es correcto compararlo con lo que dice la escritura y lo que habla Jesús de ti y empezar a inclinarnos hacia esa verdad y caminar hacia esa verdad así es me cansé pues que tema tan fuerte verdad pero la verdad que si podemos entender que no es en nuestras fuerzas que no es contra la persona sino contra lo que está detrás así como como leyó ahorita Carlos o sea tenemos un pie del otro lado como dice muchas cosas tienen que empezar a cambiar pasan y cambian hay testimonios ya llene cantidad de testimonios pero es decisión tuya así es vamos a orar por Daniel espíndola espíndola por flor por david y carla bueno por daniel espíndola y flor necesitan un trabajo david también necesita un trabajo y carla por una casa ah no es que es el enemigo ahí si es el enemigo trabajando y a nuestro hermano jesús este porque hay gente que lo quisieron extorsionar ya estar extorsionaron mañana a su vecino y ahora trataron de seguir con él no 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 pues gracias sabiduría y sobre todo bien puesta la armadura sabiduría sobre todo porque eso se arregla con sabiduría vamos a estar orando por ello y pues vamos a darle gracias a dios por este tiempo este nosotros vamos a dedicar a orar ahí les dejamos de tarea que nos ayuden nos apoyen en oración Daniel espíndola necesita trabajo igual que flor igual que david y que le siga dando esa sabiduría yo estoy impresionado con el hermano jesús por la sabiduría que está dios dándole y mostrando porque él siempre ha sido sabio en este tiempo está tomando su posición de sacerdote y es impresionante estamos orgullosos y orando por ustedes les bendecimos les amamos hermana risbel toda nuestra familia allá en venezuela a la familia en colombia la familia en cuba la familia en perú en españa acá en zaguaripa acá en 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 mexicali en tijuana aquí en hermosillo bendiciones allá en nuevo laredo tamaulipas allá en ciudad acuña dios me les bendiga les guarde y que puedan ver y ser testigos de la transformación primero en sus vidas y luego en la vida de los suyos así es les amamos así es un abrazo recuerden darle like a los videos compartir para que podamos seguir creciendo en el canal de youtube es muy importante que le den like y compartan para que facebook para que facebook o youtube recomiende el video recuerden también que en el video se ponen dos recomendaciones de la serie anterior y de lo que estamos viendo capítulos anteriores cuando es una serie o se recomienda algún otro video recuerden mantener la campanita activada todas las notificaciones para que les estén llegando pues notificaciones cuando se suba un nuevo video les amamos amados los esperamos el próximo jueves con el favor de Dios bendiciones a Arín Ángeles a Arín Mexicali a los niños un abrazo a Leslie y al Mayron Mayron este bendiciones bendiciones a todos bye nos vemos a a a a a